Les pido autorización a todos, la persona que no esté de acuerdo en grabar esta sesión, por favor escríbanlo en el chat. Entonces, les doy la bienvenida a esta nueva sesión del ciclo de discusiones en etiología, en donde estamos avanzando en el tema de colecciones biológicas. Hoy nos acompañan los profesores José Iván Mojica y Francisco Villa, representantes y curadores del primero, José Iván, de la colección del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, y el segundo, Francisco Villa, curador de la colección de peces de la Universidad del Tolima, dos de las más importantes colecciones en Colombia. Entonces, le voy a dar la palabra primero al profesor Francisco Villa, y una vez el profesor Francisco Villa nos haga su presentación, le daremos paso al profesor José Iván Mojica. Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes, gracias a Luz Fernanda y a la Universidad de Antioquia por la invitación, y pues a los que están presentes para escucharnos. Voy a hacerla, a presentar la pantalla e iniciar la presentación entonces. Perfecto, ya estamos viendo tu pantalla. Ok, perfecto. Bueno, como mencioné en un principio, agradezco a la profesora Luz Fernanda, al grupo de investigación en ideología de la Universidad de Antioquia y a la vicerrectoría de la Universidad de Antioquia de Investigaciones, por esta invitación, obviamente, a SIPTIOS está presente y es uno de los retos que tiene la Asociación Colombiana de Ideología. Como dijo la profesora Luz Fernanda, es que las colecciones ictiológicas de nuestro país se conecten. Entonces, haré presentación sobre nuestra colección de la Universidad de Tolima, de CZ-UT y en ictiología. Esta colección empezó en el año 2003 formalmente, aunque antes de ese año ya teníamos algunos lotes, muy pocos de esos 22 lotes eran de peces de agua dulce y 35 lotes marinos con los que realmente iniciamos la colección. Bueno, la colección tiene un registro de ese año 2003, en esa época era el Instituto Alexander von Humboldt quien asignaba el registro, ahora es el Registro Nacional de Colecciones. Nuestro registro es el número 156, cada dos años debe ser renovado siguiendo los protocolos exigidos tanto por el Registro Nacional de Colecciones como lo que se ha venido acordando en términos no oficiales entre las distintas colecciones. Lo que vemos es una fotografía de cómo fue inicialmente nuestra colección. La colección, como todas las colecciones de Colombia, inició con estantes metálicos, inicialmente estaban detrás de los escritorios de los profesores y los tapábamos con cortinas oscuras para que no se dañaran los ejemplares y poco a poco fuimos adquiriendo espacios dentro de la misma universidad y de esa manera pues la colección pudo seguir creciendo. Como es una colección de una universidad pública, entonces la colección de la Universidad del Torima en su sección de Iptiología es de naturaleza pública. Pertenece a la Facultad de Ciencias y el Grupo de Investigación en Zoología, el cual yo pertenezco, es quien la administra y ejerce la curaduría. Todo esto de la Universidad del Tolima. Debido a esto, pues como cualquier colección biológica en Colombia, cualquier persona natural o jurídica, sea nacional o extranjera, pues puede acceder a la información que nosotros tenemos aquí depositada. O sea, nosotros realmente seguimos las normas que no impuso, no, pero sí propuso, perdón, es la palabra apropiada, las normas que propuso el Instituto Humboldt ya hace unos años y que nos han parecido apropiadas. Simplemente es que la persona enviar una carta, presentarse, qué quiere revisar, qué tipo de ejemplares, bajo qué proyecto se encuentra. Debemos recordar que aún en Colombia hay cierta dificultad entre la parte administrativa para comprender que una cosa son las colecciones biológicas y otra los museos. Entonces, la colección no es para... Actualmente, pues en el año 2015-2016, nos presentamos una convocatoria del Ministerio de Educación, obtuvimos recursos y pudimos cambiar el lugar de la colección, ampliarlo, mejorarlo y adquirir los compactadores que ustedes ven en estas fotografías. Principalmente, la colección tiene ejemplares en alcohol, ya sean frascos como el que ustedes ven en esta fotografía, o en bidones de plástico hasta de 40 galones, dependiendo del tamaño y el número de ejemplares. Inicialmente tuvimos dos ejemplares en acuarios, pero con el tiempo el alcohol va deteriorando el pegamento de los acuarios y se filtran. Entonces, estamos cambiando todos estos ejemplares que estuvieron en acuarios hacia bidones plásticos. Hay dificultad, por ejemplo, con pseudoplatistoma, porque el ejemplar tiene un metro de largo y pues no nos cae ningún bidón, entonces lo estamos manteniendo aún en un acuario. A partir del año 2015-2014, perdón, empezamos la colección de tejidos paralela a las colectas que realizábamos en campo. Anteriormente, ustedes recuerdan, era un poco complicado colectar tejidos, requería unos permisos que casi nunca se obtenían, pero finalmente con las mejoras, digamos que a nivel legal, que permiten que la colección, cuando se hagan colectas para análisis taxonómicos, ecológicos, y que no tengan algún tipo de intervención específica, es posible tenerlos. Entonces, ya nuestra colección de tejidos también ha alcanzado un nivel, yo considero que importante, y pues está también a disposición de los distintos investigadores nacionales e internacionales. Además de los tejidos, pues la colección tiene una colección de esqueletos en seco, articulados y desarticulados, dependiendo de las especies. También tenemos colección de transparentaciones, como las que ven en las fotografías, y ahí iniciamos también una colección de fotografías digitales de esas transparentaciones. Más adelante les diré cuál es la meta, pues, en este sentido, pero la idea es que la colección pueda tener vinculado información no solo referente a los ejemplares que se encuentran en húmedo, sino si hay asociados esqueletos, transparentaciones o fotografías de huesos o de áreas en particular. La base de datos, desde el principio de la colección en el año 2003, es de Arterian, en Arterian 2.0, es una base de datos gratuita, es por eso que la tenemos, y porque es fácil y rápida de manejar. Esta Arterian lo generó el Museo de Historia Natural de Suecia, se basa en Axis, y tal vez ahí es donde tiene la dificultad. Es un poco rígida, digamos, en algunas cosas, y no permite vincularse rápidamente con el Specified. Entonces, iniciamos en el año 2020 el acercamiento para pasar toda la colección a Specified, pero lamentablemente las cuestiones de la pandemia, pues, nos detuvieron la visita del Instituto Humboldt y de quienes nos vienen a entrenar, nos iban a entrenar y ayudar en esto, pero esperamos que el próximo año ya logremos reiniciar el proceso y cambiar de Arterian a Specified, para poder tener una mayor facilidad en el acceso de los datos y el ingreso de los niños. Pues, en Arterian, estas son las pantallas como uno ingresa, permite ingresar prácticamente toda la información que se requiere, y cuando uno termina incluso puede tener, como ustedes ven abajo, el metro de coleta y algunos ejemplares de ese lote fueron o no, donados, prestados, etcétera, etcétera. En el año 2004, no me recuerdo si fue en el 4 o en el 2005, tuvimos visita y se hizo la primera reunión de colecciones, en esa época nos visitó el profesor Pablo Bucup del Museo de Rio de Janeiro, Museo Nacional en Brasil. Él nos recomendó hacer un control de bases mensual, entonces, lo que hacemos es que el último viernes de cada mes, se copia todo lo que está en Arterian, se pasa, se entra a una base de Excel, y eso me lo envían y se guarda en tres computadores diferentes, en caso de que se llegue a perder el acceso a Arterian o falle algún sistema digital. Desde el año 2015, se dejaron de usar los libros y solamente todo el ingreso es digital. Son copias de las libretas de campo cuando es posible acceder a ellas. Bueno, ya en cuanto al tamaño de la colección, pues como les dije, empezamos con 22 lotes en el año 2000-2002. Nosotros, lo que ven en la línea inferior es los lotes que se ingresan por año. Hemos tenido, en promedio ingresamos 900 lotes por año, pero tuvimos, como pueden ver, hasta el año 2008-2009, nuestro ingreso era relativamente bajo porque dependíamos, era de las expediciones científicas dentro del departamento del Tolima, que así era en ese momento lo que teníamos como financiado. A partir del 2010, en un acuerdo con WWF, nosotros somos el socio estratégico para salidas de campo y para ideología. Entonces, como pueden ver, la escalada en el ingreso fue importante y particularmente entre los años 2011 y 2012, pues tuvimos ingresos importantes en la colección y empezamos a abarcar otras regiones del país, aparte del Alto Magdalena. En la actualidad, tenemos 23,646 lotes en la colección. No sé si somos la segunda o la tercera colección con mayor número de lotes en Colombia, pero pues tenemos un tamaño realmente considerable. Pues como pueden ver, a partir del año 19, 20, 21, se ve una caída en el ingreso, pues obvio, las salidas de campo se revieron al mínimo y hasta ahora estamos volviendo a retomar estas salidas a Guaviare y Guainía recientemente. En ejemplares, pues igual que los lotes, la línea de abajo es la línea anual de ingresos ejemplares. Ingresamos en promedio 1,200 o 1,500 ejemplares por año. Tenemos años como el 2013 que se ingresaron casi 5,000 ejemplares a la colección. Y en la actualidad tenemos 249,000 ejemplares más o menos. No recuerdo el número exacto, pero nos acercamos a los 250,000 ejemplares en la colección. Tomando como base la actualización del checklist que se publicó en el 2017, inicialmente teníamos un número de especies que la verdad nadie tenía mucha certeza si eran o no válidas. Pero a raíz del trabajo del checklist empezamos a depurar nuestra base de datos y nuestro lote revisándolos con diferentes especialistas. En la actualidad tenemos 1,044 especies, que eso es el 64.6% de las 1,616 especies válidas para Colombia. A mí me parece un número importante para una colección relativamente nueva, pero más que eso tenemos una muy buena representación de casi todas las zonas hidrográficas. Bueno, realmente hay cuatro zonas hidrográficas, son cinco. Son Amazonas, Orinoco, Pacífico, Magdalena, Cauca, que es una zona artificial, y la otra que es Caribe. Catatumbo también está unida a Caribe. Pero, pues, en términos generales, lo que podemos ver, pues, porcentualmente, tenemos el 40% de las especies registradas para el Amazonas, las tenemos en la colección. Cerca del 58% de las especies de Magdalena, Cauca, cerca del 70% de las especies de Orinoco, y cerca del 40% de las especies del Pacífico. Esto en especies únicamente de cada cuenca. Ahora, las diferentes combinaciones que ustedes pueden revisar en el Checklist, en la última versión del año anterior, pues, en algunas áreas no es tan complicado tener casi el 100%, porque son dos o tres especies. Pero, en términos generales, tenemos una muy buena representación de las especies y de las distintas zonas hidrográficas de Colombia. En cuanto a esa representatividad geográfica, pues, por lotes, nosotros tenemos lotes de Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela. Los de Brasil fueron una donación del profesor Bucup en el año 2004, los de Colombia, pues, son los que tenemos actualmente. En Ecuador también fue una donación y una salida de campo que hizo Armando Ortega hace ya varios años para un trabajo en Astrolepus. Y de Venezuela, las primeras lotes fueron donados, pero los últimos lotes, pues, obedecen a la situación real en la que enfrenta nuestro país, hermano. Y son lotes que no supieron regresar a las colecciones porque, pues, no hay curadores o no hay certeza de que esos lotes puedan dañarse o deteriorarse. Entonces, pues, se tienen en la colección con el número de Venezuela y se mantendrán ahí hasta cuando, pues, el país logre volver a su anterior estado y requiera que se le devuelvan esos lotes o permanezcan acá. En cuanto a nuestra representatividad, pues, obviamente, por océanos, el Atlántico es la mayor cantidad. Tenemos la mayor cantidad de lotes está en la región Magdalena-Cauca, obviamente, por estar ubicada la colección ahí. Tenemos 2.300 lotes de Amazonas, 7.000 y pico de Orinoco, 1.130 de Caribe y solo tenemos tres lotes sin ningún tipo de información. No sabemos realmente a qué región corresponden. Estos fueron unos lotes de donación. Sabemos quién los donó, que siempre nos ha dicho que nos va a entregar la información, pero no lo hace. Entonces, no la... Se mantienen en la colección, pero sin datos. Y el Pacífico, pues, obviamente, son los ríos del Pacífico, desde el Baudó hasta el río Mira, tenemos 511 lotes. En representación de la colección de colectas a nivel político-administrativo, que esto no tiene ningún valor biológico, pero, pues, me pareció interesante. Tenemos lotes de todos los departamentos de Colombia. Obviamente, hay cosas irrisibles, como el Atlántico tenemos un lote. Nuestro, el 26%, no, perdón, casi el 28% son lotes del departamento de Tolima, pero tenemos una muy buena representación, como les digo, no solo a nivel de zonas hidrográficas, sino, bueno, al menos también en la zona político-administrativa. Hay regiones donde, pues, simplemente no tenemos un mayor número, porque no actuamos allá, como en Bolívar, Boyacá, Córdoba. Tenemos poco acceso a esas regiones, Nariño, entonces, el número de lotes es muy bajo. Yo creo que con un acuerdo de intercambios podemos, en todas las colecciones, ir aumentando y enriqueciendo este tipo de colecciones y facilitando el trabajo en otras regiones. Con base en los lotes que tenemos, se han descrito 14 nuevas especies. La última fue Gemanias enuensis, y de eso tenemos 11 holotipos. Hay tres que no están en la colección, pero, pues, son dos imparfinis. Uno quedó en la colección de Erinsiva, el imparfinis Usmai, y el holotipo de imparfinis Timaná quedó en el Instituto Humboldt, en Villa de Leiva, y Ancistros Bericaucanos está, creo, en la colección del Quindiego, pero no estoy seguro. En este momento ya no lo recuerdo. A eso, bueno, aquí hay fotografías, dos, una de Ancistros Tolima, y la otra es el Inibricon y Keimo. Y tenemos 22 especies con paratipos. Hay paratipos, perdón, de 22 especies. Eso más o menos son 116 lotes lo que tenemos. La colección ha recibido este tipo de donaciones. Como retos, pues, aparte de manejar la base de datos a través de otro sistema, el cual ya, pues, obviamente es a corto plazo, en el año 19 empezamos a implementar un sistema fotográfico multipropósito para colecciones biológicas. Ustedes saben que quien realmente está a cargo del desarrollo de este tipo de técnicas es Jorge Enrique García Melo, quien es profesor de la Universidad de Ibagué, y, pues, ustedes lo conocen por el Photafish. Este es el sistema implementado, el diseñado por él y que hemos implementado en la colección. El reto nuestro es todas las especies válidas de la colección, en este caso 1044, se van a fotografiar como las fotografías de los solotipos, lateralmente, dorsal y ventralmente, y esa información se va a adicionar a la información digital que cuenta la colección de las bases de datos. Tiene un sistema que permite hacer microfotografía de transparentaciones y tiene un sistema que puede hacer fotografía incluso de animales hasta de un metro de longitud, que es el caso del pseudoplatistoma. Pero, pues, la idea es que una vez tengamos todo esto subido, los expertos en cada área nos puedan ayudar a saber si realmente eso que tenemos en esa fotografía si ese ejemplar corresponde a la especie que es considerada válida, etc. Afortunadamente, la colección desde el principio ha contado con personas que nos ayudan, van, revisan, expertos. Francisco Provenzano nos revisó Loricari de Donald Taffer, nos revisa Carácidos, estuvo Flavio de Lima, bueno, ya se me van los nombres de todos, y con Carlos Donacimiento, anualmente, perdón, anualmente, no, semestralmente, yo voy a estar ya le iba con parte de los ejemplares que considero nuevos registros, los revisamos, aceptamos si son o no, se pasan a expertos para que los revisen, de esa manera hemos ido depurando poco a poco la colección. De esto, en el último, en el último, actualización del checklist, creo que 35, casi 40 de los nuevos registros para Colombia son de la colección de la Universidad del Tolima. Obviamente, eso implicó varios años de trabajo y pues colaboración permanente con Carlos y su grupo de trabajo en el Humboldt. También, pues, obviamente, los expertos de otras partes en este momento nos están visitando un postdoctorado de brasileño que está revisando en Germania. Al menos, la buena noticia es que creo que hay un nuevo registro de una nueva especie de Germania que solo está para Brasil, que ahora aparece en Colombia. Eso es lo que va enriqueciendo, digamos, las colecciones y sería fantástico que lo podamos continuar. Se supone, este sistema de fotografía nos va a permitir obtener este tipo de fotografías que son las que se subirían, sobre todo las que están a la derecha, pues, es la idea que todos los ejemplares queden fotografiados de esta manera. También, la colección está asociada con el proyecto Catálogo Visual de Peces de Colombia que ustedes, pues, conocen, Jorge García es quien encabeza el proyecto y también la idea es que todas las fotografías estén asociadas a un voucher en colecciones, ya sea de cualquier colección del país o incluso del exterior para poder empezar a realmente determinar qué es lo que tenemos. Lamentablemente no se va a poder con el 100%, pero bueno, poco a poco iremos llegando a eso. También estamos en el grupo de trabajo de colecciones biológicas que se tiene con María Ángeles, Arce en la colección de Filadelfia de la Universidad de Dexter, está José Iván en el ICN, bueno, Carlos en el Humboldt, lo que estamos tratando es de, está Henry Agudelo también del ICN, de unificar todos los datos de colecciones biológicas de peces en el país y tener una sola plataforma probablemente para que se pueda consultar y podemos intercambiar toda la información. Digamos que ese es uno de los retos, tal vez el mayor reto que tenemos todas las colecciones, el nuestro es poder implementar todo este sistema de fotografía y seguir ampliando la colección, obviamente. La colección no cuenta con un administrador, lo que tenemos nosotros es que como está asociada a nuestro grupo de investigación, cada uno de los profesores es curador del grupo en el cual trabaja, yo soy el curador de peces, pero el cargo en sí mismo no existe en la universidad. La universidad me asigna 30 horas al semestre para ejercer la curaduría porque pues el resto del tiempo yo lo debo dedicar a mis proyectos de investigación y a la docencia. Entonces, pues digamos que en ese sentido la colección no cuenta con un respaldo apropiado. La administración de la colección descansa en la especie yo me apoyo en un en este caso es una bióloga que nos acompaña y es quien nos maneja las bases de datos y con quien interactuamos constantemente para ingresos, préstamos, revisiones de material, etc. Pero como les comento nosotros no tenemos administrador para la colección los recursos con los cuales la colección se mantiene y crece provienen de los proyectos de investigación. La universidad no aporta dinero para mantener la colección. Nuestros proyectos de investigación por acuerdo entre todos los profesores del grupo en el ítem que dice materiales y equipos entonces incluimos alcohol y formol no importa si el proyecto es para aves para escarabajos o peces se compra todos los materiales de todas las áreas de la colección y se mantiene la colección bajo esto. Igualmente con acuerdos que tenemos por ejemplo con WWF Colombia o Macha Cortolima parte del dinero que viene de nuestros proyectos se utiliza para pagar el alojamiento o el transporte de los especialistas que nos visitan. porque pues obviamente para nosotros más que tener una colección grande es importante que vengan y nos digan qué es realmente lo que tenemos. Yo no creo en eso de que una persona es capaz de determinar todas las especies eso es para mí no es real nadie es especialista en todo eso no funciona y uno como todo en la ciencia requiere tener un respaldo y que alguien le diga que está equivocado y así se mejoran las cosas entonces nosotros nos respaldamos con estos proyectos nuestro mayor digamos financiador a nivel local es Cortolima que es la corporación autónoma regional de Tolima y a nivel nacional WWF Colombia es digamos nuestra mano derecha a nivel internacional tenemos intercambio en este momento con el museo Roma en Toronto con el museo americano de Nueva York Philadelphia Chicago el de Smithsonian en Centroamérica tenemos intercambio con la universidad de Costa Rica el STRI en Panamá bueno lamentablemente se ha suspendido con Venezuela que era nuestro digamos mayor colaborador y a quien le debemos enormemente el crecimiento de la colección también porque fueron quienes nos entrenaron y nos ayudaron en Ecuador con el profesor Ramiro Barriga en Perú con el profesor Hernán Ortega también con esas colecciones tenemos intercambio en Brasil con la de Sao Pablo con con Río Janeiro que tal vez son las dos colecciones más grandes tenemos intercambios relativamente constantes con la Universidad de La Plata en Argentina y en Tucumán en la medida que pues allá hay colombianos haciendo doctorado ya colombianos que se quedaron y con ellos seguimos teniendo intercambio no tenemos intercambio con Chile Uruguay Paraguay o Bolivia no ha sido posible establecerlos y los intercambios con Venezuela que en este momento están solamente con la Fundación Lasalle que servimos de puente para algunos préstamos porque ellos están haciendo una investigación en grupos que puede que nosotros no manejemos pero nosotros servimos de puente para que ellos puedan ingresar o sacar material con el fin de describir o ratificar especies que poseen pues y nuevamente el desafío nuestro es mantener el crecimiento físico de la colección pero también mantener los ingresos a través a través de proyectos de investigación que nos permitan la visita de otros investigadores y especialistas que nos mantengan la colección actualizada bueno no es más yo creo que hasta aquí es la presentación buena parte de las fotografías son autoridades de Jorge García obviamente yo no tengo ni idea de cómo tomar una foto de este nivel entonces le agradezco a Jorge también por el uso de las fotografías y a ustedes por estar presentes muy amables muchas gracias Francisco muy bien entonces vamos a continuar con el profesor José Iván que nos va a mostrar la colección del Instituto de Ciencias Naturales hola buenas tardes a todos muchos agradecimientos a la profe de Fernanda a la gente de la Universidad de Etioquia y a CITIUS por hacerlos partícipes de esto bueno pues a ver vamos a comenzar voy a comenzar a compartir pantalla y les voy a hablar un poquito sobre la colección de especies del ICN a ver si ya estoy compartiendo creo que sí sí aquí está cargando va perfecto entonces la vemos ya la estamos viendo listo vale entonces ay que pasó se me fue espérate un segundito te vuelve a seleccionar la powerpoint vuelve a pararte en powerpoint eso ya perfecto ya la tenemos aquí bueno entonces nuevamente a todos muchas gracias a a Francisco por la exposición que nos dio sobre su colección de la Universidad de Lima y bueno yo quiero hablarles un poquito en este momento vamos a ponerse esos 20 minutos para hablarles de la colección de peces del ICN la colección de peces del ICN es una colección que arranca más o menos en los años de 1940 porque es el año pasado esta presentación la hemos hecho con dice yo con con Henry Guedero quien también trabaja aquí en el Instituto de Ciencias pero todo en la parte de sistematización bueno una breve historia de la colección de peces la colección de peces fue en 1941 con un personaje que se llamaba Cecil Miles este es un etiólogo de Reino Unido que llegó en esa época que lo trabajó el Ministerio de Agricultura y hizo importantes contribuciones a la etiología al país y también fue uno de los impulsores fuertes de la introducción de la trucha en el país este es el ICN por esa época nosotros estábamos en lo que ahora es la Facultad de Ciencias y esa era como una panorámica cuando iniciamos con el ICN posteriormente en 1958 se vinculó el profesor George Dahl como curador de la colección no dura muchos años y en 1970 ya es nombrada profesor Puntra Pocalla como el curador de la colección el profesor fue alumno de George Dahl y él se fue a hacer su doctorado en Suecia y cuando volvió arranca con la colección de PCN luego el profesor se va y viene el profesor Germán Garvis en 1987 a manejar la colección hasta 1997 que entro yo y bueno comenzamos con comienzan a estar conmigo bueno son datos curiosos que me gustaría mostrarle a la gente porque a veces se nos olvida sobre todo a la gente nueva a los nuevos estudiantes que detrás de todo esto que estamos haciendo hay una gran historia entonces arrancamos con Cecil Maes que fue el primer profesor de territoria y curador de la colección de PCN aquí está el número de resolución de 1942 por la cual se hace un nombramiento ojo miren esto honore al gratín como nos gusta al Instituto de Ciencias Naturales y en ese momento se nombra el cargado de la colección de la colección de la colección del Instituto de Ciencias Naturales es digamos así como el nacimiento de nuestra colección Cecil Maes pues hace aportes importantes dentro de ella está el descubrimiento del pez graso de Tota y hace también los peces del río Magdalena ¿sí? un libro del campo para los peces del Magdalena y no sé si bueno si digamos esto genera mucho mucho después cuando aparece el siguiente curador George Dahl pues hay como una rivalidad con Cecil Maes pero bueno George Dahl es un sueco que llega a Colombia llegó a la región del Sinú se establece ahí era profesor de inglés en la zona de Montería en 1958 se vincula como profesor de zoología a la Universidad Nacional y hace expedición a Chocó y a la Macarena y saca también hace públicas su trabajo de zoología sino quizás la obra más importante de él que todos conocemos no es un libro que se consiguió fácilmente es el del norte de Colombia hecho por George Dahl y el Iberena y aquí hay mi información sobre él lo que hacía en sus actividades de especies que describió no era un deslocino en realidad fue una persona que mandó a la Santa de la Teorología en el país luego viene el Draco Caro el profesor Draco como ya lo dije él viene de de hacer su doctorado en Suecia y arranca con la colección de peces ya como que la formaliza un poco más porque antes estaban todos los frascos dispersos por aquí y por allá y publica estos peces de la Orenquía colombiana y nuevos registros de los peces de la Orenquía colombiana postulado viene el profe Germán Gavis y con lo deseado en peces de Catatumbo peces del Medio Amazonas peces de la Amazonía colombiana peces de la Orenquía colombiana y luego vengo yo quiero hacer una misión especial a la Procuraduría Cero él es también profesor de la Nacional y estuvo estriendo al Instituto de Ciencias Naturales y es el que nos ha ayudado con toda la parte de los peces marinos que tenemos en la colección otra mención especial que quiero hacer es a los cuales colegas de la Orenquía aquí está tenemos a el profe Donald Tau a Carlos Lazo a Ramiro Rollero y a Franco Bruno Tango por allá a finales del siglo pasado con el auspicio de Saulo Usman que se ha movido por todos lados él estaba haciendo su maestría en Venezuela aparece el libro estaba en la idea de hacer el libro por debajo de los peces de Colombia y Saulo es una vez que mueve y logra agradecer a todos estos colegas de Venezuela que son los que vienen no dictan cursos de taxonomía eran especialistas en diferentes grupos y con base en ellas como que como que se crea esa cenichita que va un poco mucho más fuerte sobre la ecología en el país métodos nuevos de trabajo y es una escuela que básicamente yo digo que viene de la Universidad Central de Venezuela Donald no viene de allá en Estados Unidos pero igualmente lo consideramos como de ese grupo bueno nuestra colección en cifras tenemos cerca de 24 mil lotes en la colección más de 128 mil ejemplares catalogados no es fácil saber exactamente cuántos tenemos pero cuenta rápida nos dicen que tenemos mucho más de eso pero una cifra conservadora sería 128 mil ejemplares aquí quiero hacer una notación antes se me estoy describiendo hace mucho tiempo cuando se conectaban peces se conectaban en general cuatro o cinco individuos de cada especie tratábamos de no conectar mucho pero últimamente sí de unos 20 años para acá 15 años para acá cuando vamos a campo colectamos lo más que podemos porque entendemos que es una oportunidad de ir a una región colectar los peces el daño que hacemos es mínimo y más bien el beneficio es mucho pero tener una buena cantidad de ejemplares en colección entonces mucha de la colección nuestra de los números 7 mil o 5 mil atrás 1 mil eran 2, 3, 4 ejemplares posiblemente ya colectábamos 50, 100, 100 bueno sin exceder tenemos alrededor de unas 2 mil especies catalogadas en grado y marines tenemos más de 90 especies consideradas tipos enzolóticos paráticos una de las últimas fue esta profesora con Chile que con el blog han venido más pero cuando hice esta diapositiva estábamos ahí cobertura geográfica la colección nuestra como ustedes se dan cuenta está muy centrada en el país una colección de carácter nacional de San Andrés que es la isla de Borbona y la isla del pacífico algunos arrastres que se hicieron por allá en los años 70 arrastres marinos en el pacífico colombiano pero en general nuestras colecciones se centran muchísimo en el país entonces prácticamente tenemos una cultura nacional con algunos algunas zonas digamos que muchos de lo que nosotros hacemos se basa en las salidas de campo que hacemos de unas asignaturas que tenemos entonces se ha ido muchísimo a los llanos orientales se ha ido mucho a Caribe se ha ido muchísimo a Leticia y en general estamos concentrados acá en esta zona y hay zonas que no están cubiertas aparecen aquí en el mapa y es justamente porque no hemos podido hacer colectas en esta zona también tenemos ejemplares de Venezuela tenemos material de Venezuela tenemos material de los Tullanas tenemos algo en material de Brasil que nos han hecho donaciones algunas donaciones que nos han hecho de Perú y algunas donaciones que nos han hecho del norte de Argentina en general podemos decir que tenemos una muy buena cultura geográfica del país ¿cómo podemos consultar la colección? una manera de las consultas en líneas a través de vivo virtual ahí tenemos más o menos con el 70 o 80% de esa colección está vivo virtual y se puede consultar en esta colección es nosotros simplemente somos depositarios del país de esas colecciones y por eso es de acceso público y cualquier persona que quiera venir a ver la colección nos tiene acceso obviamente en ciertas condiciones ¿no? para qué cómo no sé qué pero nuestra colección digamos así que es abierta porque es una colección pública rápidamente ¿qué ha salido de la colección? pues hemos hecho aportes a la conservación los libros rojos en el 2012 en el 2012 y bueno noticias estamos arrancando ya la nueva lección haciendo las nuevas cosas para la actualización del libro rojo 2022 vamos a ver cómo nos va y listo también hemos hecho listados regionales libros entonces casi todo se ha publicado en el de otra colombiana los tipos se publicaron en su taxa y eso es lo que tenemos libros bestsellers que ha habido primero que sacamos fue estudio ecológico de una laguna de fondo en el río métrica esta fue como una primera aproximación y el primer libro que salió de la colección luego salió peces del río Catatumbo luego sacamos los peces del medio Amazonas de la iglesia peces de Origenquía colombiana peces de la Amazonía colombiana y el último que tenemos especies de la páncreas de un niño proyectos en desarrollo tenemos el proyecto tenemos los proyectos grandes uno es Invasas que es la plataforma porque he visto especies invasoras eso lo tenemos con la fundación de humedales y con DLS Biodiversity Foundation y ahí estamos trabajando en esto estamos actualizando la plataforma y creo que próximamente saldremos una plataforma no solamente para peces sino también para datos de un postaxonómico el siguiente gran proyecto es este donde estamos con María Ángeles Arce Henry Rodelo Arturo Acero el profe Tadeira de la Universidad del Valle Carlos de Nascimento ahora está en la Universidad de Antioquia con Francisco Villa y con el profesor Laura en RAS y es para el catálogo de peces de Colombia ya Francisco lo mencionó queremos unificar toda la información de los peces de Colombia tanto marinos como continuidad y ese es un proyecto en este momento está financiado por GF y bueno ahí vamos reto de la colección como todos un primer gran reto que tenemos nosotros como lo mencionó también Francisco es la revisión de la taxonómica por especialistas en grupos complejos hay muchos grupos que son complicados de trabajar y necesitamos hacer esas revisiones rápidamente tenemos también un material que está en la colección pero no ha sido incluido no ha sido terminado más o menos yo diría que los dos mil lotes que tendríamos que comenzar a trabajar y meterlos en la colección la otra parte la georreferenzación de localidades tenemos aproximadamente unos diez mil lotes incluidos esos dos mil que faltan por catalogar que tendríamos que georreferenciar la gente a veces piensa que es una labor fácil no es complicada tiene sus protocolos y no es tan barata como pudiera pensarse no sé si ustedes saben el Instituto de Ciencias Naturales fue un edificio que se construyó por allá al comienzo de los años 60 casi todos los edificios blancos que ustedes ven y modernos que se ven en la universidad fueron construidos en esa época y no cumplen con condiciones de simoresistencia son complicados muchos de ellos están con problemas y el Instituto de Ciencias Naturales es uno de ellos en este momento está prioritario derrumbar el edificio hacer un nuevo edificio de colecciones y estamos en eso entonces como lo que tenemos aquí como nuevas instalaciones es en lo que ya tenemos prácticamente ya ocupamos el espacio físico los compactadores prácticamente también ya se nos llenaron y el equipo óptico pues sería bueno renovarlo parte de todo esto se está haciendo con la nueva construcción del edificio que está en veremos pero no sabemos cuándo y el otro reto que tenemos de la colección es garantizar personal auxiliar de laboratorio y suministro de insumos nosotros no tenemos personal auxiliar que nos salida con la colección todo eso depende de nosotros de la labor nuestra de nuestros estudiantes de los proyectos de investigación y los suministros los insumos el principal problema para nosotros es el alcohol porque ya está casi a 6 mil pesos el litro y ustedes saben que mil litros por una colección de estas no es nada y son 6 millones de pesos casi 1500 dólares que no es fácil entonces uno de nuestros retos es buscar la financiación para hacer estas cosas esta es nuestra colección es a todos compartadores nuestra colección está toda organizada en un sentido taxonómico o sea órdenes y en su orden en familias y en sus familias géneros y especies eso nos da la gran ventaja que es muy rápido revisar algo cuando alguien está interesado en un grupo en particular puede revisarlo rápidamente pero tiene la desventaja de que quedan espacios vacíos porque estamos esperando que llegue el material otras colecciones van por orden numérico tienen mucho horcoles de espacio pero la consulta a veces no es fácil cerca de investigación que nosotros tenemos como un reto explorar y conectar en áreas poco documentadas por ejemplo todo lo que son los ríos del pacífico creo que no solamente nosotros sino la gran mayoría de colecciones carecemos no tenemos que entrar en esa zona y ese sería un esfuerzo nacional para dar un ejemplo conectar toda esa zona de los ríos que atrevan directamente al pacífico el otro el otro reto es propender por la unificación de las determinaciones entre las colecciones minimizar las malas determinaciones a esto ya se refiere el profe Francisco y es que nuestro ideal también sería que cuando digamos que esta especie la especie Pepito Pérez que está en el ICN va a juntar el número de catálogo sea la misma especie que también se llama Pepito Pérez en la Universidad Tolima en el Humbold o en las demás colecciones eso es un esfuerzo que creo que es algo que tenemos que trabajar entre todas las colecciones y obviamente se viene ligado con lo que está aquí una mayor por tener por unos mayores esfuerzos cooperativos entre las colecciones para como lo dijo Francisco aquí no nos las sabemos todas cada uno puede ser bueno en un grupo o en otro pero necesitamos la colaboración de todos incluso para la salida de campo algunos colegas son expertos para algunas cosas otros para otras y yo creo que eso vale la pena que lo hagamos la otra me parece supremamente importante y es volver a volver como a retomar esa visita de expertos que venían organizaban el material y nos formaban a nuestros estudiantes yo creo que eso tenemos que volverlo a hacer aquí tenemos otro personaje Francisco Provenzano y nuestro poeta y teólogo Julio Rodríguez de Venezuela que han venido y nos forman bueno ahí vamos soluciones bueno todo esto yo pienso que en última lo discutimos con Jérgio no es una solución única para cada colección todos tenemos los mismos problemas los solucionamos de una u otra manera pero yo creo que es lo que si tiene que haber para poner porque tengamos una política que nos dé adecuado financiamiento para preservar el patrimonio nacional que es lo estamos conservando pero si yo creo que debemos defender porque hagamos un grupo fuerte de presión para mantener las conexiones y eso es básicamente lo que le quería contar de la colección de Lisa N y bueno estamos abiertos que la venimos con nosotros listo muchas gracias y ya dejo de presentar muchísimas gracias Osiván muy bien estamos encontrando puntos comunes entre las diferentes colecciones uno de ellos es digamos la ausencia de presupuesto y también una desconexión con los institutos o nuestras unidades académicas en torno a la apropiación de esas colecciones como patrimonio cierto eso es como una pelea que estamos dando desde cada uno desde nuestra institución para poder ser reconocidos y al ser reconocidos que se nos asignen presupuestos para funcionamiento hay algunos temas pues que también tienen que ver con la con la participación de especialistas para revisar lotes que yo creo que esa es una idea que hace rato viene rondando entre los curadores de las colecciones y es aprovechar por ejemplo el próximo encuentro de asictios y que seguramente se invitarán algunos especialistas y que vengan con un par de semanas antes para que den una ronda pues por varias colecciones entonces hay que empezar a programar digamos a la luz de los especialistas que puedan ser invitados por asictios y el tema de la política de colecciones yo creo que esa es una muy buena iniciativa jose esa la podemos empezar a trabajar en el congreso hagamos un un taller una reunión un foro no sé y propongámonos y movamos ahorita estamos en campaña política cierto hay mucha gente por ahí buscando ideas para para ganar votos entonces empecemos a mirar quién nos puede apoyar cierto para para mejorar y nuestra nuestra gestión en las colecciones biológicas muy bien abrimos entonces la sesión de preguntas quien desea preguntar hacer preguntas a los exponentes quien desea participar por favor arrancan sus micrófonos o levanten la mano nadie tiene preguntas nadie profe francisco después el profesor ardila primero el profe francisco y después bueno listo se armó la revolución profe francisco por eso es que hay que levantar la mano para que entonces su anime a las otras personas claro claro que sí bueno en primer lugar lo que deseo es felicitarlos porque realmente han hecho cosas extraordinarias y me van a permitir que de alguna manera me sienta orgulloso de ser parte de ese logro que ustedes han alcanzado por sus propios méritos muchísimas gracias por por los reconocimientos que ustedes me han dado y y lo que quiero es transmitirles que nunca por mi mente pasó que nosotros llegaríamos a esta situación en la cual nos encontramos que ojalá hubiéramos podido hacer mucho más pero como ustedes bien lo señalan la situación ahora está prácticamente truncada no voy a decir totalmente cerrada pero sí truncada y lo que les deseo transmitir fundamentalmente es que tengan mucho cuidado yo nunca pensé que íbamos a estar así como estamos ahora que no íbamos a mantener nuestras relaciones académicas profesionales que no íbamos a tener todo ese intercambio todo ese impulso que habíamos dado por más de 20 años y de repente todo eso se paralizó entonces lo que deseo es que tengan los ojos bien abiertos y tengan mucho cuidado porque podemos caer nosotros obviamente no estamos en ese mundo estamos fuera de ese mundo político pero ese mundo político nos afecta y entonces tengan mucho cuidado y no caigan en la situación en la cual nosotros caímos sería una lástima porque los avances que ustedes tienen las instalaciones que ustedes han obtenido todo el esfuerzo que ustedes han puesto todas las instituciones que hasta ahora yo he observado han sido maravillosas entonces mucho cuidado y abran bien los ojos y espero que tengan la fortuna de que no les ocurra lo que nos ocurrió a nosotros muchas gracias y felicitaciones a todos ustedes porque lo han logrado con su propio esfuerzo y hasta luego gracias profesor francisco si este este es digamos que cada cada curador pone todo su cariño y su entusiasmo y su pasión para lograr avanzar con la colección profe carlos tiene la palabra profe habilita el micrófono habilite su micrófono a ver debe habilitar su micrófono profe ahí ya ya lo escuchamos bien por primera felicitarlos por la disposición tan excelente pues colegas de hace muchos años que me han ayudado tanto también en la formación de mi de mi museo en mi colección hoy quiero felicitar a doctor francisco villa que está cumpliendo años que mi dios me lo cuide y me lo siga conservando con ese ánimo con ese entusiasmo con esa colaboración y para mí un placer también estar en este momento poder poder felicitarlo deseándole mucho éxito a todos estamos de dificultades muy duras mi museo está para puertas abiertas para los intercambios ya que tengo bastante material especialmente la especialidad mía región andina y región caribe para los que estén interesados por favor yo quiero dejarles este material a todos los museos cualquiera que esté interesada en alguna colección especial con mucho cariño gracias profe muy bien Jorge Luis buenas tardes profesores José Iván y Francisco Villa antes que nada pues como resaltar por supuesto la labor que durante la larga historia de su vida académica y profesional pues tienen hoy alrededor de unos 50 mil lotes ya que hace parte del patrimonio de este país y de la humanidad como dos preguntas muy concretas profesores y para ambos la primera es como con base en la información que ya se tiene hoy respecto a las localidades y ubicaciones puntuales bueno también pues hay unos retos en términos de la georreferenciación que mencionaba el profe Mojica pero la pregunta viene dado como pensar si a la información que se tiene el día de hoy es posible ya conocer con mayor grado de digamos de exactitud como los principales las principales distribuciones para las especies quizás como más más relevantes o más comunes dentro de una cuenca y la segunda tiene que ver como con el tema de las tasas de extinción como que opinión la merecen ustedes frente al digamos a la información que ya hoy en día puede haber en términos de presencia y ausencia para ciertas especies digamos como en ciertas cuencas o localidades muy puntuales y si es posible hablar ya hoy en día con la información que se tiene en las colecciones de tasas de extinción un buen día buena tarde para todos y feliz cumpleaños por Francisco muchas gracias Jorge entonces no sé si José Iván o Francisco desean responder bueno me agradezco al profesor Carlos Ardila y a Jorge por el cumpleaños pero gracias bueno la pregunta de esto sobre tasas de extinción realmente no 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 es aún no creo que Colombia todavía tenga la capacidad de hacerlo correctamente pero son cuestiones que debemos tener cuidado cuando tratamos esto es primero nosotros yo particularmente creo que no hemos explorado sino el 40% por ahí realmente del área de Colombia en Ríos tenemos una muy buena representación en la región Magdalena pero lo que es Orinoquía Amazonía y principalmente Pacífico las representaciones en colecciones son no solo bajas que muestran pocas áreas de poco trabajo en esas áreas perdón pero eso está ligado a situaciones culturales y políticas de nuestro país cuando nosotros lleguemos en algunas regiones voy a hablar claramente del Alto Magdalena que nos compete pues a los que estamos acá y el Alto Magdalena increíblemente para la mayoría de las personas nos recuerdan que eso involucra el río Bogotá por ejemplo y unos ríos de Cundinamarca que no se han muestrado el río Seco el río Negro el río Chocho creo que le llaman a otro río por allá y así sucesivamente y viendo nuestra distribución de datos en el departamento del Tolima nosotros solo hemos muestrado el 45% del área del departamento en peces el huila a pesar de que tenemos un número importante de lotes los muestros están sesgados hacia las áreas de represas y su área de influencia directa entonces cuando vemos el área del huila nos representa cerca creo que no alcanzamos al 25% Cundinamarca lo que falta por muestrear es representativo y yo creo que no hay más del 30% de la región de Cundinamarca que va al Alto Magdalena muestrear sistemáticamente nosotros empezamos la colección en 2003 y solamente con lo que hemos muestreado hemos determinado hemos descrito 11 especies para el Alto Magdalena en 18 años o 15 años imagínense Orinoco y Amazonas que realmente no están muestrados hay que dejar de pensar en que tenemos eso si nuestras distribuciones son incompletas las aproximaciones que hagamos para tendencias de extinción deben ser muy cuidadosas porque no sabemos realmente que tenemos y áreas altamente endémicas como Magdalena Cauca sobre todo el Cauca el río Cauca tiene una cantidad de enemigos impresionantes el Pacífico lo que es el Chocobio geográfico no es tanto el número de especies sino el número de enemigos estamos como digamos en la realidad estamos en cobertura del país estamos como en el siglo 19 en Europa todavía falta mucho por trabajar para nosotros y y eso pues los modelos que se generen el trabajo que está haciendo Humbold con biomodelos es supremamente importante y yo creo que hay de seguir alimentándose pero todos los modelos que se generen deben tener esa premisa todas nuestras áreas con muy pocas excepciones están submuestreadas y por lo tanto pues vamos a tener algún grado de dificultad para realmente estimar el nivel de extinción al que nos vamos a enfrentar es lo que podría decir al respecto gracias muchas gracias Francisco José Iván no totalmente de acuerdo con lo que dice el profe a veces uno tiene la falsa ilusión cuando uno pone mapitas como con un puntito donde ha conectado pero el problema es descarga uno pone un puntito en un mapita que estaba y eso puede representar cientos de kilómetros entonces le da una ilusión de que es que sí estuvimos allá y lo conocemos no no yo acuerdo con lo que dice el profe Francisco yo pienso que por lo menos el 60% del territorio del país no ha sido explorado teóricamente y no solamente eso si miramos por ejemplo la colección nuestra aquí tenemos ejemplares de guapucha de un de bogotensis de 1943 en el río Chapinero eso ya no existe entonces no es solamente ponerle puntito de que allá estuvimos sino que también hay que saber si eso que mostrábamos hace 10, 20, 30, 40 años todavía existe entonces pero ese es un reto para las nuevas generaciones hay que seguir trabajando en esto nuevas exploraciones pero yo creo que no nos cansaremos de ir a conectar y de ir y trabajar y documentar la diversidad de peces del país entonces totalmente de acuerdo y el problema entonces usar esos datos a veces para hacer modelos pues hay que cogerlo con un poquito de pinza es más importante lo que yo pienso muchas gracias José Iván tengo aquí en el chat un par de preguntas del profesor Oto el profesor Oto Castillo profe como está buenas tardes el profesor escribe felicitaciones ambos ponentes excelente me impresiona el crecimiento y la organización de la colección del Tolima doctor Francisco ojalá su deseo por la mejor de nuestro país se haga realidad también menciona por aquí profesor Francisco cuántas especies estiman se colectaron en la última expedición del río Guainía estiman que habrá nuevos registros gracias Oto todavía no hemos terminado de revisar pero el estimado está en 140 especies en ese sector del río Guainía y la expedición que hicimos en el 2010 más o menos tenemos 125 especies en la parte de 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 Rocal hasta Puerto Colombia esta vez hicimos de Puerto Colombia hasta la Guadalupe aún no he consolidado los registros pero yo creo que nos acercaríamos a las 200 especies si creemos que tenemos nuevos registros para el país pero particularmente hay cosas que lo que es valioso de salir a expediciones científicas colectamos por ejemplo gladioglanis Machadoi en la desembocadura del río Casiquiare en el lado colombiano porque no nos levantaban a Balín pero no tanto fue por recolectarlos en clarensis sino que tenemos los tejidos entonces eso amplía la capacidad de trabajo de nuestros estudiantes en ideología y de nuestras colecciones ya un género que tiene dos especies descritas tres especies descritas una en Venezuela una en Ecuador y la otra en Brasil al menos ya tenemos tejidos de la especie que está en Venezuela y que compartimos con ella eso facilita el trabajo sobre el grupo no me referí exactamente a la colección de tejidos pero nosotros tenemos cerca de cinco mil tejidos ya cinco mil algo y es más o menos cuatrocientas sesenta y cinco especies que tenemos con tejidos me parece que que debemos insistir una y otra y otra vez de colectar eso eso dejar porque porque eso ya lo tenemos nos va a llevar a problemas graves más adelante lo que dijo José Iván con respecto a a grundulus y tricomiterus bogotensis que si se hubieran guardado los ejemplares suficientes podríamos tener estudios poblacionales si hay variaciones todo este tipo de cosas hay que aprovechar y cuando salgamos colectemos lo que tengamos que colectar y lleguemos a nuestras colecciones tejidos todo eso nos va a ayudar para la única comparación que tenemos con lo del río Guainía fue el trabajo del profesor Guainíler en su época en diversidad funcional que está en un listado de peces del río Casiquiare y del río Negro en el área de influencia venezolana en ese momento yo creo que tenemos como un 70 80% de coincidencia con esas especies gracias muchas gracias Francisco yo tengo una pregunta basada en unos análisis que hemos hecho con respecto al orden del río o al orden del cauce respecto a la elevación y se ha encontrado que obviamente la tendencia que se conoce es que en las zonas bajas hay mayor número de especies pero entre los ecosistemas en las zonas bajas hay el mayor número de especies se encuentran en las quebradas la pregunta mía va es un artificio de de la eficiencia del método de captura o eso es así ustedes que opinan no sé quien quiera responder pues hay una cosa que que resulta sorprendente cuando se hace el análisis de los peces del amazon con ese proyecto de amazon fish lo que ellos encuentran es que la mayor diversidad se encuentra en las cabeceras de los ríos más que en las partes bajas las partes bajas de la nación tienen que ser más o menos homogéneas y las especies y los endenismos son las cosas raras que están hacia la parte alta de lo que llamaríamos pie de monte entonces eso hay que tenerlo como un ejemplo de lo que se conoce en menos para el amazon hasta ahí yo podría decir no me meto más porque no no lo conozco no es exactamente como como tomarlo ¿vale? sí porque mira que bueno antes de dar la palabra a Santiago no sé Francisco si tiene porque los métodos de pesca en los cauces grandes en los ríos no son eficientes entonces puede ser que la riqueza de los grandes cauces esté subestimada y que las quebradas por ser quebradas por ser ambientes pequeños los métodos sean más eficientes pues yo creo que hay que revisar eso es más bien por bueno el planteamiento de Luz Fernando es correcto desde mi punto de vista yo lo respaldo pero también hay que revisarlo es como en el contexto de cada cuenca las cuencas andinas desde que empezamos a usar el electropesca pues obviamente la electropesca garantiza entre el 90 y el 92% de colecta de las especies que hay ahí o sea que rápidamente alcanzamos digamos que la curva en captura de especies no así en aquellos lugares donde la conductividad no permite este tipo de equipos entonces independientemente si es o no una una quebrada pues también la eficiencia disminuye con respecto a los grandes cauces incluyendo el Magdalena con esto me revero al Magdalena José Iván fue claro el el trabajo en los cauces utilizando redes de fondo es supremamente importante cuando nosotros muestreamos el meta entre Puerto López y Puerto Carreño en una expedición que ya no recuerdo fue en el ONCE creo o algo así estaba Javier y Javier Maldonado y Alexander Urbano usamos redes de fondo y lo que se sacó con esas redes es una cosa impresionante es algo que no teníamos acceso ni a la abundancia a veces son especies comunes pero no sabíamos que eran tan abundantes no todos los ríos tienen esa capacidad creo que nos tocaría como sentarnos tal vez con algunas personas del área de la región que ayuden a y pensar si se justifica que dividamos nuestro esfuerzo de pesca en playas en remansos en rápidos en fondos blandos en fondos duros bueno es un esfuerzo enorme pero a la medida que logremos por lo menos hacer expediciones yo creo que vamos mejorando la eficiencia pues depende de lo que busquemos las redes de espera son muy buenas pero no funcionan en todos los ríos si hay pirañas suerte a los dos días ya no tiene unas redes las redes de fondo no funcionan si hay rocas o si hay árboles en el fondo se dañan se rompen en fin siempre tendremos la incertidumbre de nuestros métodos de pesca pero que deberíamos aplicarlo con un poco más de cuidado tal vez sectorizar los ríos o las áreas de trabajo para así tener una mayor eficiencia en las capturas eso lo aplicamos en el Vita y nos fue bastante bien tuvimos una muy buena representación pero también teníamos tiempo y recursos no siempre contamos con eso gracias muchas gracias Francisco le doy la palabra a Santiago Ramírez y después al profesor Francisco Provenzano ok ¿me escuchan bien? si si muy bien te escuchan bien perfecto no pues primero felicitar al profesor Francisco y al profesor José la verdad que el trabajo en las colecciones y eso es algo que me fascina mucho o sea admiro muchísimo el trabajo que han realizado con eso y pues por otro lado estoy intentando también guiarme por este camino pues actualmente de la mano del profesor José Antonio Sierra que es el director del museo del museo de ciencias naturales de la Universidad de Pamplona pues estoy intentando junto con él pues restablecer este valor científico que tiene la colección de la Unipamplona de bueno en cuanto a teología es una colección pequeña pero pues presenta o es representativa de de lo que se encuentra en Norte de Santander entonces pues lo que me gustaría es de pronto establecer como una relación de apoyo ya que por un lado soy una persona que hasta ahora está empezando en esto y pues me gustaría no sé de pronto tener alguna guía futuro para poder lograr este objetivo que quiero junto con la colección entonces sí dale Francisco por favor sí Santiago gracias pero todos empezamos así nuestra colección empezó con 22 lotes quien nos ayudó fue José Iván y Germán Calvis inicialmente y después todas las todas las colecciones nos fueron dando la mano indudablemente la colaboración de Armando Ortega cuando estaba en el INSIVA de Javier Maldonado cuando empezó el grupo Gema en el Humboldt y hasta el final de su vida Javier fue quien pues realmente nos respaldó y a nivel internacional no hay no conozco a ninguno de los que contacté que me hubiera dicho que no me ayudaban y me colaboraban a nivel nacional hay algunas dificultades pero creo que se han ido superando por parte nuestra con gusto si usted quiere venir a la colección usted nos escribe y abrimos un espacio y puede entrenarse lo que requiera el todo es que tenga interés y si requiere intercambios incluso de material biológico se pueden hacer yo tengo una forma de pensar un poco distinta yo creo que todos nosotros deberíamos al menos las colecciones más grandes o lo que sea tener un intercambio permanente de lotes hasta lograr como equilibrar en todas las colecciones lotes de todas las regiones del país al menos en las más grandes para que en el momento en que económicamente o políticamente falle alguna sustento de una colección las otras sean el soporte no podemos después de tanto esfuerzo correr el riesgo ir a perder la colección voy a decir de cualquier región y lo que pasó con INSIVA que lleva varios años sin tener curador que no hay una persona que se haga responsable del mantenimiento y una muy buena colección como la del INSIVA que tiene unas colectas de la región del Pacífico magníficas pues corre el riesgo desaparecer deberíamos tener tener esa opción igual si Pamplona quiere tener una colección biológica eso de todo deberíamos ayudarlos y estimularlos porque al igual que cada departamento tiene derecho a tener su propia universidad cada departamento tiene derecho a tener su colección biológica tienen que hacer el esfuerzo y empezar por algo poco a poco se llega hasta que ustedes logran cubrir su área pero con gusto cuando requiera yo en el chat le coloco mi correo creo que no había hablado con usted pero no hay ningún problema gracias ya puse los correos en el chat bueno gracias sí ya habíamos hablado antes en otra ocasión en una charla sobre un trabajo de grado y otro asunto es que pues actualmente ya estoy en octavo semestre y estoy intentando realizar un proyecto de aula pero en este caso yo me enamoré del género tricomíctero estoy intentando trabajar con una especie que está escrita para Cáchira norte de Santander y pues actualmente estoy intentando hacer morfometría geométrica y comparando diferentes afluentes entonces siempre me han surgido varias preguntas con respecto al trabajo que estoy realizando entonces también pues me gustaría resolverlas o intentar contactar pues con ustedes en cuanto a este trabajo o de pronto a futuro si se puede no sé llevar o incluso sacar algo de esto eso es todo lo que quería decir muy bien Santiago bueno entonces ahí en el chat están los correos de los profes para que te contactes con ellos profe Francisco y después José Iván sí bueno algunos tópicos en primer lugar comparto la visión de José Iván y de Francisco acerca de el conocimiento que se tiene de nuestros territorios y aún cuando se han hecho un muestreo y ustedes han hecho un esfuerzo extraordinario coincido en señalar que hay áreas que todavía ameritan un esfuerzo mayor por ejemplo esa zona limítrofe de los estados en el caso de Venezuela el estado de Amazonas con Colombia y también esa zona interesantísima que tiene Colombia que es la serranía de la Macarena creo que hay que hacer esfuerzos adicionales igual que lo que es la zona del Baupés esas zonas para mí creo que son muy importantes como mencionaron también el uso de las redes de arrastre yo no sé hasta qué punto digamos en Colombia se ha logrado hacer muestreos apropiados utilizando esa arte de pesca y con relación a lo que planteaba Luis Fernanda sobre la diversidad a lo largo del gradiente de un río claro digamos que tenemos problemas serios a la hora de muestrear en ríos digamos de cierta magnitud donde la pendiente es muy brusca y los ríos son muy torrentosos a pesar de que tengamos pesca eléctrica o lo que tengamos sigue siendo para nosotros un problema grande poder conocer la exacta diversidad que existe en ríos caudalosos de alta montaña mientras que como señalaba Iván en la medida que bajamos y cuando ya la pendiente se suaviza y entramos en esa transición del pie de monte a las zonas bajas notamos que hay un crecimiento exuberante de la diversidad o elevado de la diversidad porque obviamente estamos también en un sitio transicional donde hay una diversidad de ambientes mayor y eso es muy interesante en todo lo que es la región andina que drena hacia el Atlántico o sea la Orinoquia o sea la Amazónica y totalmente de acuerdo con ustedes lo comparto totalmente hay que hacer un esfuerzo bastante grande en todo lo que es el área del Pacífico colombiano hay unas cosas muy interesantes en el Pacífico ecuatoriano que he tenido que he tenido la oportunidad de conocer y me gustaría conocer y tratar digamos de interpretar toda la franja pacífica desde lo que sería la frontera de Ecuador con Perú hasta lo que digamos las estribaciones de la cordillera occidental en Colombia toda esa zona pacífica porque debe ser una historia creo yo que debe estar relacionada y creo que ahí podrían haber cosas muy interesantes para discutir y para el conocimiento general de la itiofauna regional en Colombia y en Ecuador bueno eso era lo que quería señalar con respecto a lo que estábamos conversando muchas gracias profe Francisco muy bien vamos muy bien en el tiempo la última intervención profe José Iván vale ahora sí es que estoy como un poquito me pasaba bueno primero que quiero decir coincido plenamente con lo que dice el profesor Francisco miren tomen un ejemplo muchas colecciones muchos museos de un momento a otro se acaban el material se desaparece o se dona o se pierde no sé qué en el año más o menos 2007-2008 hubo una conmoción aquí en el Instituto de Ciencias Naturales porque se querían acabar las colecciones se quería acabar el Instituto de Ciencia entonces esto es simplemente para decir que tenemos que tener mucha cooperación de las colecciones tener ejemplares duplicados en unos y otros lados me parece que es una idea que hay que sustentar y darle un duro y cooperarnos entre nosotros bueno lo otro ahora sí entendí tu pregunta sobre el problema de los muestreros el problema de los muestreros tiene dos cosas que son complicadas uno poder cuantificar la riqueza de especies de un punto de una localidad de un río no es nada fácil porque nosotros simplemente vamos una serie de artes de pesca a colectar algunos peces los colectamos con estas artes otros no son susceptibles a ellos otros dependen de los patrones de actividad entonces por ejemplo en el caso de Néstor en la región de Leticia colectar gimnotiformes pues pudimos documentarnos pero si pescábamos de noche si pescábamos de día prácticamente nuestros arroyos entonces así sucesivamente yo creo que las cosas más complicadas que hay y es un reto y es una cosa muy bonita que hay de ustedes explorar toda esta parte de métodos para poder cuantificar con una de precisión la riqueza de especies en un lugar determinado y otro la abundancia esos dos valorcitos riqueza y abundancia es el punto de partida para la mayoría para todos los estudios ecológicos y obviamente últimamente para todos los que son los estudios de impacto ambiental si no sabemos qué hay y cuantificado pues es muy complicado estas cosas bueno me despido muchas gracias a todos y lo que necesito por aquí estamos a la hora claro que sí José Iván muy bien estamos muy bien en el tiempo agradezco a todas las personas que se conectaron el día hoy a esta sesión del ciclo de discusiones en etiología muchas gracias profesor José Iván muchas gracias profesor Francisco por compartirnos sus experiencias y la colección que vienen curando con tanto cariño la preocupación de quién hereda nuestras colecciones porque muchas veces las colecciones se vuelven el cariño verdadero de un profesor pero no puede ser el cariño verdadero de un profesor tiene que ser el cariño verdadero de una institución de un país para que ese patrimonio sea capaz de pasar de sobrepasar las generaciones entonces les deseo una buena tarde que tengan un muy buen fin de semana hasta luego hasta luego Fernanda muchísimas gracias una vez más a todos por haber estado y a ti por invitarme que estén muy bien y que tengas un feliz cumpleaños Francisco Happy Verde y bueno y les aviso a todos a partir de la próxima semana el profesor Carlos Durrancimiento nos acompañará aquí entonces espero que tengamos muchas visitas de los psiquiólogos colombianos claro allá iremos a parar aliste aliste la dormida bueno que estén muy bien feliz un abrazo chao 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 chao